La palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En relación a esta proposición de ley de puertos del Principado de Asturias, desde nuestro punto de vista, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, no es necesaria una ley de puertos autonómica para llevar a cabo una adecuada gestión portuaria. En primer lugar, queremos destacar que existe suficiente cobertura legal en relación al régimen y ordenación de usos y en la tramitación de expedientes con la aplicación de las leyes estatales, la ley de puertos, por un lado, y la ley de costas estatales, por otro. Estas leyes ya estipulan el procedimiento a seguir para la utilización del dominio público portuario y han sido el soporte legal para la actividad portuaria desde las transferencias, sin que, a la ausencia de una ley propia autonómica, haya condicionado o limitado el desarrollo de nuestros puertos autonómicos. Asimismo, del análisis de esta proposición, se ve reforzado nuestro criterio de que no es necesaria esta ley. Hay numerosos artículos que transcriben punto por punto los artículos de la ley estatal, de la ley de puertos del Estado y de la manera marcante y hay otros numerosos artículos que a lo que se limitan es a emplazar al desarrollo en un futuro reglamento, un desarrollo reglamentario. Por lo que, por sí misma, esta ley no aporta, simplifica o aclara ningún elemento útil para el desarrollo de las competencias que tiene encomendada nuestra comunidad autónoma. Ejemplos. Artículos 1, 2, 4, 6 y 16. Copias casi exactas, copias literales, de los artículos de la ley de puertos del Estado y de la manera marcante. Artículos 11, 20 y 24, que a lo que se limitan es a remitir a un futuro reglamento. En cuanto a los aspectos relativos a la ordenación, esta se ve además reforzada con la aprobación de la Estrategia Integrada, el EIGPLA, que en su anexo quinto avanza en cuanto a la delimitación de usos en los puertos, un marco más preciso para las actividades que en ellos se desarrollen. Este anexo tiene un contenido sensiblemente idéntico a los futuros reglamentos de ordenación de usos invocados en esta proposición de ley. Respecto a las necesarias simplificaciones de las tarifas portuarias, se puede llevar a cabo mediante una modificación de la ley de tasas o incluso mediante su inclusión en la ley de presupuestos. No es necesario para simplificar las tarifas portuarias aprobar una ley de puertos. De hecho, con el elemento jurídico asturiano vigente, es en la ley de tasas donde se recogen, entre otros aspectos, las bonificaciones y excepciones como las propuestas en esta proposición de ley. Por tanto, la inclusión de estas bonificaciones o excepciones no aportan ninguna ventaja adicional. Y, señorías, estamos ante una proposición de ley que entra en contradicción con la legislación estatal básica, artículos 12 y 13, en cuanto a qué proyectos tienen que someterse a la evaluación de impacto ambiental o no. Estos dos artículos, el 12 y el 13, en cuanto a las evaluaciones de impacto ambiental, entran en una contradicción clara con la legislación estatal básica, en este caso con la ley 21-2013 de evaluación ambiental. Y ya voy concluyendo. Estamos también, desde nuestro punto de vista, ante una ley llena de incoherencias internas, el artículo 4 y el 7 dicen cosas diferentes en cuanto a las zonas de servicio. Artículo 4. Deben estar restringidos al acceso libre y público y sobre ellos no caben otros usos que los directamente relacionados con los servicios a la navegación. Y, sin embargo, el artículo 7. Zonas de servicio. También se pueden autorizar, por iniciativa municipal y mediante concesión, usos e instalaciones comerciales, culturales y deportivas. Por tanto, estamos dos artículos que no solo dicen lo contrario, sino que tan solo nos podemos saltar esta obligación por iniciativa municipal, no propia, y mediante concesión, olvidando claramente la posibilidad de autorizaciones. Y no solo hay este ejemplo. Voy a poner otro más como prueba de que estamos ante una proposición de ley llena de incoherencias internas. Artículo 18. Indica que el plazo máximo de las autorizaciones será de tres años. Mientras que el artículo 23 señala que las concesiones serán por un plazo superior a cuatro años. Por tanto, si hay alguna ocupación entre tres y cuatro años, ¿qué hacemos en este caso? No sé si suena rato o no, señoría, pero la conclusión que extraigo de la lectura de la ley de estos dos artículos es que son completamente contradictorios. Y ya voy concluyendo, señorías. En cuanto a la exposición de motivos, incluye numerosas intenciones, bien intencionadas, no digo que no, pero desde luego no se plasman en el texto o no están vinculadas al mismo. La asistencia de la ley de puertos, reitero, lo mismo que cuando empecé. No conlleva que la gestión portuaria en Asturias sea mejor o peor. Creemos que no es necesaria, que tenemos otras herramientas y otros cauces legislativos para llevar la gestión portuaria y la aplicación de nuestras competencias de manera adecuada. Por tanto, señorías, estamos ante una proposición de ley poco trabajada, desordenada y redundante y que tiene numerosas incoherencias internas en el articulado y que, como os digo, refuerza nuestra opinión de que una ley de puertos autonómica no es ni mucho menos necesaria en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.